Queridos salvadoreños y queridas salvadoreñas, el próximo domingo vamos a cumplir la segunda etapa de las elecciones más libremente disputadas de nuestra historia y llegaremos a ella como una democracia libre, moderna y soberana. En estas elecciones tenemos algunos excesos que lamentar, pero tenemos a la vez muchos más hechos positivos para celebrar. Aún con todo el calor de la disputa y los debates, no tuvimos en ningún momento amenazas al orden público ni se ha puesto en riesgo el equilibrio democrático. No es precipitado considerar, aún antes de que las urnas sean abiertas, que estas han sido las elecciones de la consolidación democrática en nuestro país. Solo falta un detalle decisivo para que esto se confirme plenamente y ese detalle depende exclusivamente de nosotros. Me refiero a la necesidad de que cada uno de nosotros, queridos conciudadanos, cumplamos con el deber democrático y asistamos masivamente este domingo a las mesas de votación. El país vive la más absoluta paz y tenemos el mejor escenario para esta gran fiesta de la democracia. Los dueños de esta fiesta son ustedes y no existe una gran fiesta sin la presencia de su principal protagonista. Por eso, vayan a las urnas y depositen su voto con coraje, pasión y libertad. Nosotros, los liderazgos políticos y los candidatos, ya cumplimos la primera parte de nuestra responsabilidad. Los que tenían propuestas para presentar, ya lo hicieron. Los que tenían colores partidarios que defender, ya lo defendieron. Los que tenían canciones y palabras de orden para gritar, ya lo hicieron, con todo el calor de sus corazones y toda la energía de sus pulmones. Aún los que tenían agresiones, mentiras y calumnias para ofrecer, tuvieron tiempo, espacio y libertad para hacerlo, pues un ambiente democrático es capaz de soportar hasta esos excesos. En esta campaña, uno de los partidos en contienda, el principal de oposición, hasta hizo un llamado a la Fuerza Armada para que violara la ley. Llegó incluso a insinuar que si los resultados electorales no le favorecían a este partido, la institución armada no debería respetarlos, invitándola a una clara violación a los acuerdos de paz y a la Constitución de la República. Afortunadamente, nuestra Fuerza Armada es una de las instituciones que más se ha democratizado y modernizado en los últimos años. Es una institución obediente al poder civil. En mi calidad de comandante general de la Fuerza Armada, les puedo garantizar esta obediencia. Pero si la democracia es sabia, fuerte y paciente, ella también es severa en sus juicios. Por eso, los que convencieron a la mayoría de la sociedad serán seguramente recompensados en las urnas. Y los que intentaron hacer campaña con base en la mentira y el engaño, seguramente serán derrotados. El gran y exclusivo juez de este tribunal soberano son ustedes, los electores, y la gran sentencia es su voto. Amiga y amigos, en verdad tenemos dos grandes responsabilidades este domingo. Durante el día, ir a votar y más tarde, aceptar democráticamente el resultado soberano de las urnas. Esta responsabilidad comienza por mí, primer servidor de ustedes, y alcanza al más viejo y al más joven, al más rico y al más pobre ciudadano y ciudadana de nuestro país. Como primera autoridad del país, estaré vigilante al lado de las autoridades de los otros órganos del Estado para que las elecciones transcurran en paz y con transparencia. Y así, sucediendo, seré el primero en aceptar los resultados, pues eso forma parte de mi compromiso de fe democrática. En estas elecciones tenemos además un privilegio adicional, el de tener una disputa en dos vueltas. Esto ha permitido a cada uno de nosotros una reflexión más serena y más profunda sobre los candidatos y sobre los partidos. La elección en segunda vuelta dará más legitimidad y gobernabilidad al candidato que vaya a ser electo, pues al contrario de dividir al país, la segunda vuelta sirve para consolidar y unir aún más a las mayorías y hacer cumplir su voluntad. Hermanas y hermanos, estoy seguro que las mayorías quieren que El Salvador siga adelante, fortaleciendo la democracia con igualdad de oportunidades para todos, con inclusión social y disminución de la desigualdad, con crecimiento y justicia social. Porque como lo he dicho reiterada a veces, aprendimos que la democracia es más que tener una asamblea legislativa funcionando normalmente, es más que tener una justicia independiente. La armonía entre los poderes y la fortaleza de las instituciones son fundamentales para el ejercicio democrático. Pero las instituciones sólo pueden funcionar bien y ejercer plenamente sus papeles si tenemos un país que ofrezca oportunidades iguales para todos y todas. El domingo es el día decisivo para que ustedes puedan garantizar eso, para usar su voto en favor de la paz y el progreso de la familia salvadoreña y de nuestro querido país. Vayan a votar, hagan de su voto su pasaporte al futuro. Viva la democracia, viva El Salvador, viva el gran pueblo salvadoreño. Que Dios nos bendiga a todos y a todas. Muchas gracias y buenas noches.